¡Qué alegre, qué alegre que yo me siento! ¡Ya viene el carnaval, ya viene el carnaval! ¡Alegre es mi carnaval! La fiesta que es para todos, la fiesta que es para todos Y que es tradicional, y que es tradicional ¡Alegre es mi carnaval! En mi tierra de Guaranda, es mi tierra tan querida ¡Es mi tierra tan querida! ¡Alegre es mi carnaval! Es mi lindo carnaval, es mi lindo carnaval La fiesta muy preferida, la fiesta muy preferida ¡Alegre es mi carnaval! ¡Qué alegre, qué alegre que yo me siento! ¡Ya viene el carnaval, ya viene el carnaval! ¡Alegre es mi carnaval! La fiesta que es para todos, la fiesta que es para todos Y que es tradicional, y que es tradicional ¡Alegre es mi carnaval! 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 Porque se quedaron solos, porque se quedaron solos Mis padres que tanto amé, mis padres que tanto amé Algún día volveré Como lloraron mis padres, como lloraron mis padres Al ver que yo te alejaba, al ver que yo te alejaba Algún día volveré Porque estaban convencidos, porque estaban convencidos Que yo nunca regresaba, que yo nunca regresaba Algún día volveré El que tiene padre y madre, el que tiene padre y madre Deber tenerle adorando, deber tenerle adorando Algún día volveré Cantaremos carnaval con gusto y con emoción Con gusto y con emoción Que bonito es carnaval Inspiraciones del alma Inspiraciones del alma Nacidas del corazón Nacidas del corazón Que bonito es carnaval Madre que en el cielo estás Calma mi dolor profundo Calma mi dolor profundo Que bonito es carnaval Recuerda tienes un hijo Recuerda tienes un hijo Abandonado en el mundo Abandonado en el mundo Que bonito es carnaval Tira la lanza por la ventana Tira la lanza por la ventana Quiere en el pecho, menos el alma Quiere en el pecho, menos el alma El alma la tengo triste El corazón destrozado El corazón destrozado El corazón destrozado Traicionero carnaval Porque nunca imaginé Porque nunca imaginé Que me hubieras traicionado Que me hubieras traicionado Traicionero carnaval Ese ha sido mi destino Ese ha sido mi destino De amarte hasta el delirio De amarte hasta el delirio Traicionero carnaval Pero nunca imaginé Pero nunca imaginé Pero nunca imaginé Me causé este Amarte Me causé este Amarte Traicionero carnaval Traicionero carnaval Los dulceros en el cielo Los dulceros en el cielo Caminan de dos en dos Caminan de dos en dos Grigolín de Esclavo Así caminan de dos Así caminan mis ojos Me grita por vez de a vos Me grita por vez de a vos Grigolín de Esclavo Dicen que solo el puñal Te he caído el corazón Te he caído el corazón Lindo lindo carnaval Que más puñal es la vida Que el olvido y la lesión Que el olvido y la lesión Que el olvido y la lesión Que el lindo es carnaval Música Tira los lazos al naranjal Tira los lazos al naranjal No hay mejor gusto que carnaval No hay mejor gusto que carnaval Música Tú dices que no me quieres Porque soy de sangre vaca Porque soy de sangre vaca Porque soy de sangre vaca Lindo lindo carnaval Tus labios me prometieron amor y sinceridad Amor y sinceridad Las penas del carnaval Las penas del carnaval Música Ahora si bien comprendo Ahora si bien comprendo Que tu amor vuelva a descenar Que tu amor vuelva a descenar Las penas del carnaval Música De las bellas piel del agua De las montañas del viento De las montañas del viento De las montañas del viento Las penas del carnaval Música Del pecho de mi chuelita Del pecho de mi chuelita Solo malos sentimientos Solo malos sentimientos Las penas del carnaval Música Al pasar el chimborazo Me dio ganas de llorar Me dio ganas de llorar Las penas del carnaval Música Recordando a esa hidrata Recordando a esa hidrata Que nunca me supo amar Que nunca me supo amar Las penas del carnaval Música El día en que yo nací El cielo estaba muy triste El cielo estaba muy triste Las penas del carnaval Música Música Mujercita Fimborosa Mujercita Me suyo Mujercita Me suyo Orgulloso Carnaval Música Espero con ansias locas Espero con ansias locas Que tu amor yo seré dueño Que tu amor yo seré dueño Orgulloso Carnaval Música Música Carnaval de mis amores, que me haces gastar dinero Que me haces gastar dinero, orgulloso carnaval No importa gastar dinero, no importa gastar dinero Con el amor que yo quiero, con el amor que yo quiero Orgulloso carnaval Mujercita muy amorosa, mujercita de mis sueños Mujercita de mis sueños, orgulloso carnaval Espero con ansias locas, espero con ansias locas Que tu amor yo seré el dueño, que tu amor yo seré el dueño Orgulloso carnaval Que viva el carnaval A mis queridos amigos yo les quiero aconsejar Yo les quiero aconsejar Los días del carnaval Que la vida está muy cara, que la vida está muy cara No se vayan a casar, no se vayan a casar Los días del carnaval Cuatro mujeres es bueno para tener experiencia Para tener experiencia Los días del carnaval Si las dos me aborrecen Si las dos me aborrecen Las dos sufren con paciencia Las dos sufren con paciencia Los días del carnaval Los días del carnaval Con perdura y con amor Te entregué mi corazón Te entregué mi corazón Los días del carnaval Pero tengo desconfianza Pero tengo desconfianza Que me pagues con presión Que me pagues con presión Los días del carnaval Mezclas mojadas Entre las flores hermosas Tú eres la preferida Tú eres la preferida Donde hay gusto hay carnaval Por eso te he de cuidar Por eso te he de cuidar Hasta el final de mi vida Hasta el final de mi vida Donde hay gusto hay carnaval El amor que nos juramos Nunca se ha de cuidar Nunca se ha de cuidar Donde hay gusto hay carnaval Porque aunque pasen los años Porque aunque pasen los años Siempre nos debemos llamar Siempre nos debemos llamar Donde hay gusto hay carnaval Entre las flores hermosas Tú eres la preferida Tú eres la preferida Donde hay gusto hay carnaval Por eso te he de cuidar Por eso te he de cuidar Hasta el final de mi vida Hasta el final de mi vida Donde hay gusto hay carnaval Escúchalo Bajando la cordillera A Calumay de Llegar A Calumay de Llegar Venjaremos carnaval Con mis amigos queridos Para cantar y bailar Para cantar y bailar Venjaremos carnaval El lunes de carnaval Hay alegría en las plazas Hay alegría en las plazas Venjaremos carnaval Salen todos muy alegres A bailar en las compasas A bailar en las compasas Venjaremos carnaval A calumay de mis sueños Tierra donde nací Tierra donde nací Venjaremos carnaval Por tus paisajes hermosos Nunca me olvido de ti Nunca me olvido de ti Venjaremos carnaval En el río de Caluma Se ha formado un remolino Se ha formado un remolino Venjaremos carnaval Que linda que es mi provincia Que carnaval lo dominas Que carnaval lo dominas Que alegría en carnaval Es el peón guaranteño Es el peón guaranteño En esas siete colinas En esas siete colinas Que alegría en carnaval Se ha enojado mi mujer Porque me irá a tomar Porque me irá a tomar Que alegría en carnaval Como si pudiera ser Como si pudiera ser Sin trabito el carnaval Sin trabito el carnaval Que alegría en carnaval La noche que me pasé La cama se me rompió La cama se me rompió Que alegría en carnaval Como yo era cargintero Como yo era cargintero Echa clavo estaba yo Echa clavo estaba yo Que alegría en carnaval La pobreza y la vejez Hermanas tienen que ser Hermanas tienen que ser Que alegría en carnaval Al pobre no hay que lo quiera Al pobre no hay que lo quiera Al viejo ni la mujer Al viejo ni la mujer En el santuario del huaico Reina mi natividad Reina mi natividad Reina mi natividad Haciendo esto y carnaval Tiene el pobre, viene el rico Tiene el pobre, viene el rico Ahí flora tu hogar Ahí flora tu hogar Haciendo esto y carnaval Vivencita milagrosa Es mamá natividad Es mamá natividad Haciendo esto y carnaval Tus fieles vienen a verte Desde el campo y la ciudad Desde el campo y la ciudad Haciendo esto y carnaval En el santuario del huaico Reina mi natividad Reina mi natividad Haciendo esto y carnaval Tiene el pobre, viene el rico Tiene el pobre, viene el rico Ahí flora tu hogar Ahí flora tu hogar Haciendo esto y carnaval Vivencita milagrosa Es mamá natividad Es mamá natividad Haciendo esto y carnaval Padre que en el cielo estás Padre que en el cielo estás A la derecha de Dios A la derecha de Dios Pobrecito carnaval Como año no llega el día Como año no llega el día Están juntos los dos Están juntos los dos Pobrecito carnaval Mi padre fue mi consuelo Mi esperanza y mi alegría Mi esperanza y mi alegría Pobrecito carnaval Año no volver a verte Año no volver a verte Aunque sea por un día Aunque sea por un día Pobrecito carnaval Padre amado de mi vida Padre amado de mi vida Cuando yo te sentí Cuando yo te sentí Pobrecito carnaval No me importaron tus llantos No me importaron tus llantos Cuando me diste partir Cuando me diste partir Pobrecito carnaval No me importaron tus llantos No me importaron tus llantos Cuando me diste partir Cuando me diste partir Pobrecito carnaval Padre de mi alma Padre de mi alma Mis oraciones Padre de mi alma Mis oraciones Mantén parte mucho Todo lo que yo trabajo, pero yo trago y cerveza Pero yo trago y cerveza, todo es por el carnaval Y al otro día me quedo, y al otro día me quedo Rasgándome la cabeza, rasgándome la cabeza Todo es por el carnaval La vida de los casados, que vida de cervecer Que vida de cervecer, todo es por el carnaval Salir a la medianoche, salir a la medianoche Regados de la mujer, regados de la mujer Todo es por el carnaval Que linda pintada se pasa, solterito y sin mujer Solterito y sin mujer, todo es por el carnaval Pica y pica la que pasa, pica y pica la que pasa Sin tener que mantener, sin tener que mantener Todo es por el carnaval Ay mi gallito madrugado Ay mi gallito madrugado Todas le quieren por sentidos Todas le quieren por sentidos Oh 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 Gracias por ver el video.